Una miradita tuya el cielo se cubrió de gris Y suenan los flores en mi corazón Tu belleza morena deslumbra mi ilusión Me quedaré a tu lado Bailando Corazón caporal Bailando Corazón caporal Corazón caporal Bailando Corazón caporal Bajo la lluvia también Música Bailando Las polleritas Para bailar caporal Yo necesito más de ti Suenan cascabeles Y olvido mis penas Conquistando mil amores Morena Te amo solo a ti Corazón caporal Bailando Bailando Corazón caporal Corazón caporal Bailando Bajo la lluvia también Corazón caporal Música Bailando Corazón caporal Corazón caporal Corazón caporal Corazón caporal Que solo es para ti Corazón caporal Música Morenita linda Mueve las colleritas Para bailar caporal Yo necesito más de ti Yo necesito más de ti Yo necesito más de ti Suenan cascabeles Bailando Bailando Corazón caporal Bailando 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 Corazón caporal Fuerza Alegría Cariño Corazón caporal Corazón caporal Corazón caporal